Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y durante los últimos días he estado comentando y he estado haciendo énfasis acerca de la importancia que tiene para nuestras vidas y para la trayectoria de nuestra vida, la importancia que tiene tener metas claramente definidas y la verdadera importancia es que esto es lo único que le puede dar dirección a nuestra vida pero dirección hacia un sitio al cual nosotros queremos llegar, no hacia un sitio hacia el que nosotros no desearíamos llegar pero cuando no tenemos metas es precisamente allí a donde llegamos, a un sitio de pesadilla a un sitio en el cual no estaremos cumpliendo nuestras expectativas y no estaremos desarrollando nuestro potencial y no estaremos teniendo la calidad de vida que estoy completamente seguro nos merecemos pero entonces la pregunta, hasta este punto la pregunta principal es ¿por qué la mayoría de las personas no tienen metas? seguramente ya viste un video en el cual comentaba el caso de un estudio que se hizo en la Universidad de Yale que es una de las principales instituciones universitarias de los Estados Unidos y del mundo y por lo tanto allí se educa la élite este estudio en la Universidad de Yale realizado en el año de 1953 decía que de los graduados de ese año solamente el 3% tenía metas claramente definidas y que además tenían un plan de acción para lograr esas metas 20 años después, en el año de 1973, encuestando a esos graduados de 1953 encontraron que el 3% de aquellos que tenían metas claramente definidas ese 3% 20 años después tenía más riqueza que el restante 97% de los graduados de ese año, de 1953 esto ocurre con la élite ahora imagínense lo que ocurre con las capas medias y con las capas bajas de la sociedad allí sí que los resultados de un estudio como este serían desastrosos entonces la cuestión principal es ¿por qué tan pocas personas tienen metas? aquí vamos a desarrollar algunos aspectos que creo que pueden ser interesantes para todos nosotros la primera razón por la que la mayoría de las personas no tienen metas es porque no saben lo importante que son para nuestras vidas tener metas y aquí uno podría comentar algo como lo siguiente por ejemplo, las personas que desarrollan la habilidad de construir metas claramente definidas y que por supuesto conocen la importancia que ellas tienen para sus logros y para sus resultados estas personas generalmente provienen de hogares en los que sus padres les inculcaron la importancia de las metas es decir, vienen de hogares en los que durante la comida, durante el almuerzo o durante la cena se hablaba de las metas, se hablaba de los propósitos, se hablaba de los objetivos lógicamente que cuando eres criado, cuando creces en un hogar donde se le da la suficiente importancia a tener metas y de hecho te fijan metas, te ponen objetivos lógicamente que una persona que se desarrolla en un ambiente de estos vive su vida como en una escalera ascendente porque lógicamente tener metas supone que cada vez nos ponemos objetivos superiores y esto nos obliga a convertirnos en seres humanos mejores por lo tanto, el mayor favor que cualquier padre le puede hacer a sus hijos es conversar de una manera clara, franca, continua acerca de las metas porque así pondrán a sus hijos en el camino del crecimiento y el desarrollo personal y más adelante profesional la segunda cuestión por la que las personas generalmente no tienen metas es porque no saben cómo elaborar esas metas no saben cómo construirlas, no saben cómo definirlas y por supuesto esto es importante porque la elaboración de metas para que éstas sean efectivas, eficientes, alcanzables esto tiene un método y desafortunadamente el método para la elaboración de metas ese método no se explica ni en el colegio, ni en la escuela, ni en la universidad yo fui a la universidad, por supuesto fui al colegio tengo maestría, tengo diplomados y tengo un posgrado nunca recibí una sola hora de clase hablando de las metas y acabamos de decir que la habilidad para construir y definir nuestras metas es la habilidad máxima del éxito pues bien, la academia no sé por qué a este tema no le dedica ni una sola hora dentro de los pensums académicos y dentro de los contenidos académicos construir metas tiene un método pero la mayoría de las personas desconocen este método y por eso no tienen metas la tercera razón es porque temen al rechazo claro, cuando tú hablas de metas estás hablando de crecimiento acabamos de decir que la mayoría de las personas no tienen metas y por lo tanto la mayoría de las personas tienen vidas mediocres precisamente porque no tienen metas que los hagan crecer pero lo que ellos no entienden es que uno no se estanca uno, si uno no está creciendo en el fondo lo que está haciendo es decreciendo porque nos estamos haciendo más viejos porque vamos perdiendo energía ocurren cambios biológicos ocurren cambios en la profesión ocurren cambios en la economía y si nosotros no estamos construyendo es decir, no estamos creciendo como los acontecimientos igual van a ocurrir mientras nosotros nos vamos desactualizando quedando atrás la vida sigue y nuestra vida va hacia abajo y el resto del mundo va hacia arriba porque eso es la evolución natural entonces la gente le teme al rechazo y cuando tú hablas de metas con personas que no tienen metas estas personas seguramente se burlarán se reirán de tus metas probablemente también te podrían humillar o bueno, ocurrirá el rechazo muchas personas no tienen metas porque le temen al rechazo aquí dos consejos lo primero si tú tienes un carácter fuerte y si tú sabes para dónde vas y conoces la importancia de esto mi sugerencia es que si tienes una personalidad fuerte un carácter fuerte hables de tus metas porque cuando hablas de tus metas ocurrirán dos cosas la primera de ellas es que las personas que son tóxicas y que no tienen metas se alejarán de tu lado como tú eres fuerte ellas intentarán humillarte se intentarán reír de ti burlar de tus metas pero como tú eres fuerte a ti eso te resbala a ti eso no te importará tú ya sabes para dónde vas y también sabes que ellos no van para ninguna parte por lo tanto tú te sientes aquí arriba y no te importa si hay burla entonces habla de tus metas porque esto echará de tu vida a los tóxicos y a los mediocres pero al mismo tiempo cuando hablas de tus metas atraerás a tus atraerás a tu vida a las personas y a las circunstancias que están en tu misma dirección y que por lo tanto apoyarán la consecución de tus objetivos esto para las personas que tienen una mentalidad fuerte pero si tú apenas estás comenzando en el desarrollo de estos temas y tú lo sabes porque uno lo sabe tienes una mentalidad que todavía es débil la mentalidad es muy torombola el cerebro es muy blandito y uno lo sabe cuando tienes baja autoestima si tú te marcas dentro de esta situación no comentes tus metas porque si las comentas con la persona equivocada esa persona se burlará de ti te intentará derrumbar y humillar y como tú tienes un cierto nivel de debilidad mental esa persona te influenciará y eso tiene el potencial de sacarte del camino entonces si tú eres consciente de que de momento porque es de momento tú eso lo puedes cambiar de momento tu mentalidad es débil no comentes tus metas con nadie sencillamente comienza a trabajar en ellas te comienzas a mover en esa dirección y ya lo verás que a medida que vayas obteniendo pequeños logros y vayas alcanzando pequeños objetivos tu nivel de seguridad y autoestima aumentará y cuando estés en cierto nivel allí si tiras de frente con tus metas y al que no le guste pues tú simplemente le darás una patadita para afuera y tú sigues porque tú ya sabes para dónde vas son estos dos consejos si tienes mentalidad fuerte o si tienes una mentalidad que todavía no es lo suficientemente fuerte la cuarta razón por la que las personas no tienen metas es porque le temen al fracaso esto es muy importante porque cuando uno evita el fracaso en el fondo estás evitando el éxito si evitas el fracaso estás evitando el éxito ¿por qué esto es así? porque yo lo que necesito es intentarlo para lograrlo pero seguramente no lo lograría la primera no lo lograría la segunda no lo lograría la tercera y cada vez que lo intento y no lo logro pues estos son pequeños fracasos lo que tiene de bonito el fracaso escucha mi lenguaje lo que tiene de bonito el fracaso es que el fracaso te ofrece un cierto nivel un aprendizaje que es imposible lograr de otra forma eso que aprenderás fracasando no lo puedes aprender en una maestría porque eso solamente se aprende haciéndolo corrigiendo y volviéndolo a intentar entonces ¿qué es lo que uno comprende con el tiempo? viéndolo en perspectiva que entre más fracasas más lo logras y también y esto es importantísimo entre más temprano comienzas más temprano lo logras entre más fracasas más lo logras entre más temprano en tu vida comienzas más temprano más temprano en tu vida comienzas a tener éxito le preguntaban y esto lo he comentado un millón de veces le preguntaban al fundador de la IBM ¿cuál es la clave de tu éxito? y él decía si tú quieres duplicar tu tasa de éxito lo que tienes que hacer es duplicar tu tasa de fracaso entonces ¿todo esto para qué te lo digo? porque el fracaso es parte de la vida y sobre todo el fracaso nos generará ese tipo de aprendizaje para llegar a tener éxito es decir yo no podría ganar el dinero que tengo ahora si no hubiese fracasado y si no hubiese tenido la inteligencia para corregir y si no hubiese tenido la valentía para volverlo a intentar no le tengas miedo al fracaso abraza el fracaso el fracaso es tu amigo las personas que nunca fracasan son las personas que nunca lo intentan y las personas que nunca lo intentan es porque toda la vida viven en el miedo toda la vida viven en el temor y por lo tanto se estancan en su zona de confort nunca llegan a ninguna parte o mejor aún nunca llegan a un sitio al cual quisieran llegar sino que son arrastrados por las circunstancias y se convierten en víctimas entonces ya lo sabes estas son las razones por las que las personas no tienen metas si tú quieres pertenecer a ese 3% de la población que si tienen metas claramente definidas y que además poseen un plan de acción detallado para su consecución recuerda que este próximo lunes 20 de enero estaré dictando un seminario que es en vivo y online con el tema cómo construir nuestras propias metas para mejorar tu vida este seminario será totalmente práctico no incluyo teorías solamente cuestiones prácticas se desarrollará a través de ejercicios para que durante el evento tú logres dos objetivos que para nosotros son vitales el primero que plasmes en una hoja de papel tus metas para comenzar a ponerle dirección a tu vida y lo segundo es que durante el seminario este es la capacidad de desarrollar un plan para conseguir esas metas y por lo tanto comenzar a tener logros y resultados lo antes posible este seminario tiene una promoción de preventa para las primeras 100 personas que consiste en lo siguiente el primero de ellos es el precio 19 euros con 90 es un precio muy económico nunca hemos hecho un seminario tan económico y la razón es que no hayan excusas y que la mayor cantidad de personas posibles se beneficien de él y lo segundo es que si alcanzas a entrar en la promoción de preventa te incluiremos gratis nuestro máster de libertad financiera y finanzas personales este máster tiene un valor de 250 euros inviertes en tu educación en algo que es muy potente para cambiar tu vida inviertes 19 euros con 90 y recibes un máster que tiene un valor de 250 euros y que además es un complemento ideal para lograr y para machacar y para anular todas estas cosas que te estancan y que no te permiten avanzar solamente para las primeras 100 personas ya tenemos más de 70 inscritos es decir ya solamente quedan menos de 30 plazas con la promoción después de la promoción esto estará al público y a la venta por 80 euros sin recibir gratis el máster de libertad financiera si quieres conocer más detalles revisa el link tú ya sabes lo importante que es para nuestra vida tener metas y además desarrollar un plan de acción para conseguirlas eso ya lo sabes ahora lo tienes que poner en el primer lugar de tus prioridades ahora que estamos comenzando año me despido nos vemos en el entrenamiento el 20 de enero y nos vemos por lo tanto en la próxima hasta pronto y nos vemos en el próximo ¡Gracias!